Y hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video, hoy vamos a reaccionar a Boca, les quiero hacer un pequeño anuncio, a partir de ahora voy a cubrir, salvo que se frene el fútbol como se frenó por todo lo de la pandemia y demás, que yo creo que va a tardar como un año en volver a octavo de final, voy a cubrir solamente Boca y River. Y bueno, nada, eso, así que al partero de ahora el canal va a ser solo Boca y River, quiero agradecer a todos por el apoyo que tuvo el video de River, 4000 visitas, una locura. Hoy vamos a reaccionar, Boca y Dim, ya están jugando, mi pronóstico es que quiero que pierda Boca, quiero saber lo que es perder, hace nueve meses que no pierde Boca, todavía no sé lo que es perder, quiero que pierda y ojalá que pierda Boca 2 a 0. No, yo, pero ese es tu pronóstico, mi pronóstico es que va a ganar Boca o no sé eso. Yo también quiero agradecer a todos los suscriptores, en especial a los de River por el apoyo, por la buena onda, por la buena vibra, por los buenos comentarios, la verdad me siento muy contento, muchas gracias. La verdad te firmo el empate, estamos jugando muy mal. Ahí está, a ver, dale, no cobre la falta, dale. Bien, dale, dale, dale. Tevez no haces. No, no, para, para, para. Ahora sí, carajo. Grande, ¿qué hago? Está Don Anzai, Tevez. Si no ponelo a Parcico. Alito Árcico. Claro, Alito Árcico. Esto Árcico, qué bueno, esto no lo había pensado nunca. Esto Árcico, no lo había pensado nunca, esto, está bien. Ay, qué bueno. Bien, bien. ¡Uh, qué obvio que la dice usted ve! Gol, 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 pero vos sabés. ¿Quién lo metí a Don? Qué golazo que hacía, morrón. Lulia. Maroni. ¡SUS! ¡Me tenés podrido, flaco! ¡Me tenés podrido, Maroni! ¡Ya está! ¡A Cardona meté! Y termina la primera parte. La primera parte. Una demostración de fútbol. Aburridísimo. Señores, penal. Fue penal ahí. Aburridísimo, primer tiempo, volvamos con el segundo tiempo, gente. Y arranca la segunda parte. Boca cero, Dim cero. Vamos con la reacción de la segunda parte, señores. Esperemos un poquito mejor y esperemos que gane Boca. Más juego, viejo. Bueno, está jugando mejor, Boca. Es la mejor, es el mejor momento de Boca. Mirá, no llega. Quiere, tira el centro. Ahí terminó la jugada. ¿Y ahora lo metés a Cardona? Yo te dije que... ¡Nueve minutos lo metés! No, che, no, che. ¿Qué lo había dicho antes de que... ¿Qué va a hacer? ¿Cómo la vas a regalar? Una me está escapando. Una me está escapando. ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Una! ¡Mentí el Capaldo! Te das cuenta que Cardona le dio como otro ímpetu Claro, metido Cardona al segundo minuto No está mal que haya metido Cardona al segundo minuto Pero igual no digo, ¿para dónde tendría que haber entrado por Paul? ¿Cuánto? Señores, ganó Boca, clasificó Boca clasificado Octavo de final Y señores, sí señores Me parece que si sacamos un punto No, 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 estamos clasificados Porque con 10 puntos clasificamos Tenemos 7 7 más 3 creo que es 10 Así que nada, señores Clasificamos Me parece que más allá De que Hayamos ganado La verdad que este partido fue horrible Y no jugó pero para nada bien Jugó muy mal Boca Creo que Si no es el peor partido de la era ruso Pero para mí es el peor partido de la era ruso El peor peor Así que nada Pero igual ganó, ¿no? Pero para mí fue el peor partido de la era ruso En cuanto a juego En cuanto a resultado, bien porque ganó Pero ganó con un gol de chiripa De rebote Contra el peor equipo de la Copa Libertadores, ¿no? Así que nada, señores Nos vemos en la próxima y chau ¡Gracias!